¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Germán Lemus Abril ¿Y dónde vive don Germán? Yo vivo en este momento aquí en una vereda de Betulia, del municipio de Tena, Cundinamarca ¿Y usted de dónde es? Cuéntenos Yo soy boyacense de pura raza ¿De qué municipio viene? De Chiquinquirá yo vengo, como dice la canción Llamo a mi tierra como a mi mamá Hay que ponerle todo eso aquí en un fondo de esa música, de esa región bonita de Colombia Bueno, pero hoy vamos a hablar un poco de su relación con el medio ambiente Cuéntenos cuánto tiempo lleva con ese tema trabajando Bueno, mi relación con el medio ambiente es bastante larga Es más o menos de unos 15 años Con experiencia en la parte profesional en el sector ambiental Trabajando con algunas corporaciones y también como asesor o consultor de Corporinoquia Otra CAR que maneja un territorio grande de Colombia ¿Qué nos le preguntamos? ¿Cuál es su profesión? Mi profesión, yo soy ingeniero agrónomo Y pues con bastante formación en la parte ambiental Me traje mucho con el 2811 Que es nuestro hermoso código de los recursos naturales Que es muy completo Que después lo recoge la ley 99 del 93 Pero no ha pasado nada Por el contrario, hemos visto que a pesar de que tengamos leyes tan buenas en la parte ambiental Cada vez el deterioro de nuestros recursos naturales es mayor ¿Y desde cuándo es su vinculación con el tema del río Bogotá? Mi vinculación con el río Bogotá Recién que llegué aquí a esta hermosa zona también Que me ha encantado por su riqueza paisajística Su gente, como toda la gente de Colombia Es muy buena, gente honesta Con mucho que aportarle al país Empecé mi lucha por el río Bogotá Al darme cuenta, recién que llegué aquí a la zona Como lo decía antes Que había una empresa que estaba explotando material del lecho del río Yo entendiendo la situación ambiental Por todos los factores que tienen que ver con el medio ambiente Me di cuenta que era un absurdo que una empresa de esas Estuviera explotando material en un sitio tan vulnerable Como es el caos del río Bogotá Ya que estaba pasando por el punto más bajo Que es el punto de la fisiografía más vulnerable Entonces empecé mi lucha como ciudadano común y corriente Con otros vecinos Y posteriormente se dio el proceso de vincularme a la veduría Cuando se hizo la convocatoria aquí en el municipio Voluntariamente me ofrecí como vedor Y aquí estamos ya viviendo algo más de tres años del proceso Estamos también en Azurrío Que fue una asociación de la sociedad civil Que se creó también dentro del mismo proceso Y estamos ahí mirando a ver Cómo buscamos espacios también Para que se logre una verdadera recuperación del río Bogotá Bueno, estamos a punto de un proceso político En pocos días va a haber elección a la Cámara de Representantes ¿Qué cree que deberían ser esos parlamentarios Que se elijan por Bogotá y Cundinamarca En torno al río Bogotá y al medio ambiente de todo el territorio, de la cuenca? Bueno, nosotros tenemos una tarea como ciudadanos Tenemos una tarea muy grande y un compromiso serio Mientras no sintamos el verdadero problema No podemos alzar voces Ya hicimos una caminata por el río Bogotá A Bogotá y nos tomamos la Plaza Bolívar Aunque fue minúscula, pero fue significativa realmente Porque hubo representación de todos los municipios Ojalá logramos para este año Logremos para este año Hacer una manifestación masiva Una marcha que mueva un poquito a Bogotá Y al sector político Porque es que lo que nos falta es pedir El día que este país cambie Y digamos a nuestros gobernantes La forma como queremos ser gobernados Ese día las cosas cambiarán Mientras tanto, vemos que hay una serie De actitudes que se han convertido En una regla general en todos los políticos Y es llenarse los bolsillos Enriquecerse Y pasan 50 años Y no sucede nada Pero yo creo que estamos Tenemos que seguir las personas Que pensamos en que este Colombia debe cambiar En alzar una voz Llamar a los políticos seriamente O nosotros buscar Quien nos represente dignamente Para lograr un verdadero cambio El ingeniero Robles En la entrevista que le hicimos Nos informaba Que hay una ley Que obliga al Estado colombiano A convocar una comisión técnica En referencia al tema de los ríos Y todo el alcance De cómo se debe hacer El proceso de descontaminación Es una ley que funciona Desde hace 18 años Y esa ley no se ha ejecutado Y en esa comisión Tienen que haber unos representantes O mejor, unos delegados Como representantes de la Cámara Y del Senado Pero además Tienen que haber personas Representando la sociedad civil ¿Usted cómo le parece ese espacio Que no se ha creado todavía? Magnífico Hay que retomarlo Y esa es una buena noticia Porque no tenía conocimiento Y vale la pena retomarla Y hacerla valer Y sacar adelante este proceso Porque es que no es posible Que todavía a estas alturas Nos digan que en 50 años Vamos a tener el río Bogotá descontaminado Yo por lo menos no lo puedo ver Pero creo que ninguno Que esté en mi edad Debería esperarse 50 años Nosotros queremos ese río Limpio, vivo Y en su cauce ya Los sistemas que hay de descontaminación Actualmente Como por ejemplo La petal salitre Hace un proceso Donde apenas Quita Sólidos Y alguna parte Sólidos suspendidos Pero No elimina Todos los sólidos suspendidos Y deja los patógenos Y devuelve y los tira al río En otras partes La misma empresa De Gremont De Francia Como en Santiago de Chile Ha construido plantas Donde el proceso Se llega casi al 100% ¿Usted por qué cree Que en Colombia No hemos podido hacer eso? Porque falta la decisión política La corrupción Nos tiene jodidos definitivamente Y estos representantes Solamente se acuerdan Del pueblo Cuando es la época electoral De resto Y no hacen sino mentirle Toda la vida 50 años de mentiras Y no se ha logrado nada Pero sí Yo estoy de acuerdo La planta El salitre Trata tan poquito Tan poquito Volumen de agua Que el resto sale Y lo que se trata No sirve para nada Absolutamente Y el diagnóstico Que hay Es lamentable Crítico Y desde a su río También donde yo tengo Representación De la cuenca baja Como en el consejo directivo Pues hemos mirado Que la situación De las plantas De tratamiento Es crítica La mayoría De las plantas No hacen un tratamiento Adecuado Y no sirven para nada Y con las nuevas normas Que piensan Establecer Pues es peor La cosa Las flexibilizan Tanto Que todas las plantas De tratamiento Pasarían Pasarían el examen O sea que Nosotros estamos En un proceso Pidiendo que se recupere El río Bogotá Y las entidades Que tienen que ver Con la normatización Y con el cumplimiento Y el control De esas normas No lo hacen Entonces ¿Cómo es posible Que estemos En dos vías Totalmente diferentes? Yo creo que eso No es posible Y nosotros Tenemos gran responsabilidad En eso Y nos toca ponernos Las pilas Y como dicen La camiseta Del río Bogotá ¿Qué debemos hacer Los ciudadanos Entonces Para que logremos Que se obligue El Estado A que se tomen Medidas Más fuertes En la descontaminación De los ríos? Pues yo sí creo Que yo invitaría A todos los ciudadanos Del país A que nos Agrupemos En torno A esos problemas No solamente Ambientales Sino sociales Y etc De lo que hay Porque es que aquí Hay una serie De problemas Muy graves En el país El país está en crisis Y no nos hemos dado cuenta Y todavía Nos siguen Diciendo mentiras A través de la televisión De todos los medios Posibles Yo creo que tenemos Que tomar plena conciencia A unar esfuerzos Unirnos Que es la única forma El pueblo Es el que decide Como constituyente Primario Qué es lo que se debe hacer Y cómo queremos ser gobernados Muchas gracias O tiene algo más que decir No señor Gracias a ti Gabriel Por esta oportunidad De hablar Muy bien Y expresar lo que uno siente Muy bien Gracias